Un cambio que hicimos en el gremio, la obra social de Recibidas de Granos tenía bajo su dominio un hotel en Mar del Plata que históricamente fue el hotel de Urgara, pero dominialmente era de Osgra, entonces lo que hicimos fue hacer un cambio, esta propiedad que era de Urgara que se inauguró por allá en los 80, se las pasamos a la obra social y estamos restaurando un hotel histórico que tenemos en Mar del Plata que está en Gascon, al 1500, una zona que ha quedado como epicentro hoy, y bueno, nos llevó un año y monedas, pero han hecho un trabajo bárbaro, hay que agradecerle acá a la arquitecta Gabriela Martolomé, a Roberto Alegre, a todos los que han trabajado en este año y monedas en el cual hubieron muchos problemas, era una obra de 6 meses y terminó pasando por un año, estuvimos atendiendo a los afiliados en la sede White y bueno, ya a partir de hoy lo normalizamos y empezamos de nuevo acá y obviamente tiene toda esa connotación para nosotros, la idea era ponerlo de nuevo porque este lugar es la sede histórica de Urgara, digamos. Obra social que debe tener su complicación como muchas y afrontando qué panorama. Por suerte nosotros venimos con un... o sea, obviamente con todas las complejidades que tiene todo el tema de la inflación, el aumento de las prestaciones, el tema de los medicamentos, viene generando dificultades a la hora de dar las prestaciones, pero dentro de todo vamos dando cobertura y en lo que la obra social tenga alguna dificultad, desde el gremio estamos haciendo lo propio también para entre la obra social, la mutual ahora y el gremio, prácticamente hoy la gente casi no paga nada. Creo que desde ese punto de vista estamos bien, vamos a ver lo que depara ahora el futuro, es un país muy inestable con un gobierno que tiene desde nuestro punto de vista muchísima insensibilidad. Es un poco lo que prometieron y lo están cumpliendo, vamos a ver cómo lo enfrentamos porque también estamos en un momento en el que el movimiento obrero creo que para el conjunto de los trabajadores no está dando las respuestas que tiene que dar.